Guillermo Vázquez, director técnico de Cruz Azul, calificó como bueno el punto que obtuvo ante el conjunto del América, sobre todo por las condiciones de la cancha, que no fueron las mejores después del torrecial aguacero que cayó al sur de la Ciudad de México. Bueno, la cancha sí está complicada, nos ha tocado ya casi todos los partidos jugar así. Sí es difícil jugar así, sobre todo el estilo que tiene el equipo que le gusta tocar la pelota, pues se complica un poco. Pero aún así creo que el equipo lo hizo bien, estaba siempre bien ordenado, bien parado, recuperando bien y creo que el equipo hizo un buen partido. Pero bueno, después de venir perdiendo y empatar, creo que fue bueno. El equipo me gustó, ya lo dije, me gustó cómo se plantó el carácter, cómo se peleó el partido. El equipo tácticamente lo hizo muy bien, como lo habíamos practicado, entonces yo creo que fue, en ese lado me quedo tranquilo. Nosotros nos tenemos que adecuar a lo que tenemos, al 100, y ahora no contamos con gente lesionada, pues no puede jugar, adaptamos con lo que tenemos. Yo sigo siendo un jugador importante para el equipo, que cuando esté al 100% va a jugar y aportará lo que él sabe, en el sitio donde se le ponga. Le deseo lo mejor ahora, que va a estar con la selección y que estamos para ayudarle, así como todos los que han estado, para apoyarla. Pues bueno, vamos a esperar la lista, que seguramente será mañana, no estoy muy enterado. Nosotros tenemos un viaje a Costa Rica, esperaremos a ver si hay alguien seleccionado, pues no viajará y se quedará aquí a cumplir con la selección. Y el resto, pues viajamos a Costa Rica a nuestro siguiente partido allá de CONCACAF. Cruz Azul llegó a 24 unidades después del empate ante el conjunto americanista y se mantendrá en los ocho primeros puestos de la tabla general, calificando de esta forma a la liguilla a falta de tres partidos. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Luis Contreras, Juan Manuel Terán, en línea, con ello, tiempo.com.